Estas son las condiciones del clima para este día miércoles sobre el territorio guatemalteco. Tenemos fuerte humedad ingresando del océano Pacífico. Este sistema de baja presión ha subido sus posibilidades a un 40% de desarrollo mientras se mueve hacia el este noroeste. No representa peligro directo para nuestro país, pero sí podría resultar bastante afectado en México, cuando ya podría ser una tormenta tropical. Vamos a tener lluvia generalizada al finalizar la tarde o comenzar la noche en toda Guatemala. ¡Gracias!